El 13 de diciembre en el área metropolitana de Bucaramanga, falleció el tecnólogo administrador de empresas y copropietario de la ladrillera Versalles, Roberto Ramírez Bernal. El deceso del reconocido ciudadano no pasa desapercibido, pues era un profesional que marcó en sus conocidos, en sus amigos y familiares, un punto de referencia, un ejemplo. Un amigo muy conocido y lamento mucho la muerte de él, porque es un hombre supremamente emprendedor, un hombre trabajador, un hombre que gozaba de mucho cariño de todo, de todo el mundo. Y se fue muy joven, un empresario grande, un empresario que necesita mucho todavía a San Gil. Roberto Ramírez Bernal fue integrante del Club de Leones, reconoce uno de sus viejos dirigentes. Lamentando mucho y la familia, pues, que uno es tan amigo y todo, el compañero Toño Ramírez, hermano, compañero León, de muchos años con nosotros ahí, y sí, el hombre que está entregado a ellos, sus hermanos y todos eran compañeros ahí de trabajo todo el tiempo. Las actividades sociales del señor Roberto Ramírez tuvieron otros vínculos, el agro, que se remonta a 35 años atrás, cuando su tocayo, Roberto Ordóñez, del Comité Cafeteros, llegó a estas tierras. De los primeros contactos que tuve fue con la familia Ramírez Bernal, con Roberto, con Antonio, con Gustavo, con todos. ¿Por qué? Porque ellos se identificaron mucho tiempo y se han identificado como excelentes caficultores. Entonces, ese liderazgo que han tenido dentro del sector empresarial, también lo han tenido en el sector cafetero. Ellos se han distinguido como excelentes productores de café. Y también, en el caso de Roberto, estuvo muy comprometido con las obras sociales que la Federación de Cafeteros ejecutaba en las veredas, en las comunidades. Con Roberto siempre contábamos, cada vez que necesitábamos alguna máquina para el arreglo de las vías, si se enviaba la máquina al café. Él estaba pendiente, pero me gustó especialmente ese trabajo que hizo cuando se construyó el Ocueducto del Oriente para 500 familias. Sus hermanos, más que nadie, sienten su partida y reconocen los valores humanos de un hombre de grandes dones, conjugados en una persona, ejemplo de vida, sus enseñanzas. Mi compañero de trabajo, mi hermano, mi socio, cofundador de Ladrillera Versalles, mi subgerente, subgerente de la empresa, el director de producción, el amigo de todos los colaboradores, tanto de la fábrica como de la oficina administrativa. Fue un pesar enorme, pero tenemos que afrontar porque es la voluntad de Dios. Mi gratitud por acompañarnos, por hacerse solidario con nosotros y con ustedes, con la prensa, con Azoparsa, Telesangil, que siempre ha sido nuestra amable colaboradora en todos los momentos, en los gratos y en los difíciles como en este. Era el segundo de los varones. Nosotros somos 11 hermanos. Y hay una hermanita también fallecida. Muy gratos recuerdos de mi hermanito. Trabajador, cumplidor de su deber, alegre, muy extrovertido con todo el mundo. Bueno, tenemos muchos recuerdos lindos de él. Estamos muy unidos todos y nos seguiremos uniendo y acompañando siempre, si Dios quiere. Porque eso fue lo que nos dejó a nuestros padres, esa unión de la familia, afortunadamente. Las honras fúnebres de Roberto Ramírez Bernal se cumplirán este viernes, 15 de diciembre, a las 3 de la tarde, en el Templo La Catedral de San Gil. Gracias por ver el video.